Parece ser que Amber Heard sigue dando de qué hablar. Yo no sé a través de qué medio o quizá lo hizo por Twitter. Francamente, no me he metido a leer lo que ha escrito porque ya da cringe. La verdad es que me da cringe. Y yo no soy de esas personas que disfrutan, que disfrutan un circo patético, sobre todo cuando llega un punto en que en que da vergüenza ajena, en que da tanta cosa que es difícil seguir viendo. A usted no les pasa que les cuesta ver a una persona hacer el ridículo porque te da vergüenza ajena. ¿Quién acá sufre de vergüenza ajena? Es uno de los males más antipáticos de los que uno puede llegar a padecer porque es como que te lo tomas contigo. Otra persona está haciendo el ridículo. No, otra persona está viviendo una situación vergonzosa, pero tú empatizas tanto que no lo puedes ver porque es como que absorbieras toda la vergüenza. Todo ese maldito ácido electroláctico que debiera estar sintiendo la otra persona. Lo sientes tú de alguna manera. Haces una especie de jutsu dimensional, ¿verdad? Y tú estás absorbiendo la culpa, la vergüenza que debiera estar sintiendo esa otra persona. Y esa otra persona seguramente está sintiendo vergüenza. Pero saberlo no te hace bien, te hace mal. Precisamente porque empatizas mucho con ese tipo de situaciones. Entonces eso me pasa con el asunto de Amber Heard. Incluso si ella es tan mala como es, me da ya vergüenza. Me da vergüenza porque es una persona que entiendo arruinó su carrera. Es decir, Amber Heard seguramente podrá seguir haciendo plata, seguramente podrá seguir actuando en películas, pero ya no como las de antes. Es decir, ya no va a salir en una película de alto presupuesto de triple A como Aquaman. No. Ella ahora seguramente le van a dar otro tipo de papeles, otro tipo de roles, que no es, no va a ser nunca como lo que una vez fue a menos que el mundo cambie. Ok, pero el mundo tal como está ahora se ha configurado de una manera en la que podemos hablar de que ella ya arruinó su carrera, la arruinó. Y a pesar de que yo soy muy lenguara, muy mal hablado, yo no soy una persona rencorosa y menos con algo que jamás me hicieron a mí. Lo que hizo Amber Heard me pareció horrible. Así como soy capaz de empatizar con ciertos aspectos de su vida, de lo que le está pasando ahora, porque ella es una persona enferma. Entonces no la puedo culpar del todo por los problemas que padece. Pero también soy capaz de empatizar con Johnny Depp. Y francamente, una carrera tan brillante de ser el actor número uno, miren el torpedazo que le han dado. Está bien que la historia terminase bien. Está bien que ahora Johnny Depp esté en un proceso de recuperar su vida, su carrera. Lo comprendo, pero eso no quiere decir que lo que le pasó valió la pena. Bueno, no sé, no sé. No sé cómo será caminar la vida en los zapatos de Johnny Depp. Porque si el tipo tiene muchos millones, pero también tiene una vida complicada. Algunas cosas fueron su culpa, otras lo peor que le pasó en su vida no fue su culpa. O sea, su culpa fue involucrarse con la persona equivocada. Pero veo que Amber Heard sigue tratando de salirle al paso a Johnny Depp porque publicó algo en Twitter, no sé, que fue en respuesta a él. Y lo que es peor, tiene a sus abogados a tirándole mierda a Johnny Depp. Tiene a sus abogados yendo a programas de televisión para tirarle mierda a Johnny Depp, ¿no? Otra vez bajo la misma estupidez de que ella es una mujer maltratada, ¿ok? Y que qué horror que el resultado del juicio es el mensaje incorrecto para todas las mujeres del mundo. No, no es el mensaje incorrecto para todas las mujeres del mundo. Manga, ronfladijos de perra. Es el mensaje más correcto que se le puede dar a todos los y las maltratadoras del mundo. Que la justicia se hace y que el que la hace la paga. Punto. Pero lo que está haciendo Amber Heard ahora no me produce odio porque yo soy capaz de entender, o creo que soy capaz de entender, dentro de mis capacidades y mis limitaciones, que viene de una persona que está enferma de la cabeza. Viene de una persona, porque lo que ella está haciendo ya es de persona enferma. En algún punto ella no se está dando cuenta o está tan perdida dentro de su propia piscina de miserias a que, bueno, ella sigue para adelante con esta pelea que lo único que le está haciendo es mal porque la está convirtiendo en la rechazada social de la industria. Escándalo, escándalo, está alejando sus posibilidades de poder recuperar su vida, su carrera. Porque ella nunca fue una actriz muy famosa, pero iba en aras a ser una actriz respetada, popular. Fíjense ustedes que se determinó que ella no tiene ni siquiera 15 millones en el banco, que para una actriz de Hollywood, la verdad, bueno, es medio fácil tener 15 millones de dólares en el banco. Y ella lo que está haciendo es ganarse otra demanda, pero me parece que no se da cuenta y está rodeado de abogados de mierda que lo que quieren es seguir teniendo exposición en los medios porque eso los beneficia de alguna forma. Acuérdense que el mundo de los abogados es muy como el mundo de los periodistas de Chimento. El hábitat de ellos es la cloaca. Ahí es donde prosperan. Son moscas en ese ambiente. Entonces, para ellos está todo bien, pero para una persona como Humberger está todo mal. Está todo mal. Y la verdad es que ya, o sea, de haberle tenido bronca por todas las cosas malas que hizo, ya francamente lo que está haciendo ahora es un espectáculo más patético de lo que ya era, más lamentable de lo que ya era. Y se nota que no tiene ayuda en su entorno familiar. O sea, no tiene nadie que la pueda detener por su propio bien. ¿Me entienden? ¿Qué sé yo? Por un lado, lo único feliz de todo esto es que me alegra que alguien tan voluble, una persona tan venenosa, tan cancerígena como ella, esté quemando la carpa del circo de todo este movimiento misándrico feminazi a una velocidad increíble, porque uno ve la cara de Amber Heard y es como que ya el avatar de las feminazis. Y qué más quisiera yo, porque eso literalmente está acabando, destrozando, dinamitando, poniéndole una bomba atómica bajo el culo de toda esa cultura tóxica. Pero por el otro pienso en Amber Heard como mujer, como la persona, como un ser humano, alguien que para mí está enferma, está enferma ya de la cabeza y es alguien que no es capaz de darse cuenta, no tiene las herramientas para darse cuenta de que en su carrera por destruir a Johnny Depp, que ni siquiera sé si lo quiere destruir, porque una persona ya sabiendo lo que sabemos de ella, capaz y la tipa se cree, todas las patrañas que una vez se inventó. ¿No? Entonces ella no puede parar, no le está haciendo daño a Johnny Depp, todo lo contrario, todo lo contrario, se está haciendo daño a sí misma. Y francamente yo ya a partir de aquí no puedo seguir en el barco de darle a ella, o sea, no puedo seguir en la onda de pegarle a ella con un remo, porque ya, o sea, ya, ya ni siquiera es deportivo, ya no tiene ningún sentido, ya está, ya fue, ya está destruida. ¿Ven? O sea, es un cadáver que todavía puede hablar, es un cadáver con acceso a Twitter. Y ya está. O sea, hay personas que podrían seguir pateando un burro muerto por los siglos de los siglos. Yo no. Yo no. O sea, la verdad que ya no le veo sentido. Para mí eso es un caso cerrado, lo de Amber Heard. Francamente no puedo hacer otra cosa que desearle lo mejor dentro de lo que cabe. Ella es una persona que me parece que necesita ayuda. No la veo como una mente maestra porque dista mucho de serle. Una mente maestra no, no pisa las peinetas, no pisa los rastrillos que ella se la ha pasado pisando. O sea, ella misma se ha hecho más daño que el propio coyote del correcamino. Está así, está en ese estado. Y cómo tú en tus sanos juicios vas a detestar a una persona así. Yo la detestaba en un principio que yo pensaba que ella era otra cosa, pero veo que está enferma. Veo que es una persona que está enferma. Es engorroso por Johnny Depp, pero francamente se ha llegado a un punto en el que él solo queda bien después de todo esto. O sea, metida de pata, metida de pata, ella lo que está haciendo es reconstruir a su manera lo que una vez le quitó a él su carrera. Así que me da cringe, me da cringe su caso. Me parece extremadamente perturbador. Y ya no le veo, ya no le veo más, ya no le veo más diciéndolo de forma criolla, el queso a la tostada, todo esto. Quisiera poder decir que es karma, pero las personas que están enfermas de la cabeza, padecen de tal cosa como el karma. O sea, ¿cómo creer en el karma cuando la víctima en cuestión no entiende el karma? O sea, el karma es karma porque te deja una lección. Pero si tú no comprendes lo que te está pasando, ¿de qué sirve el karma? Sirve para que otras personas aprendan una lección a través de ti, pero ¿qué justicia hay para ella? La única justicia para ella en este momento, más allá de que se va a quedar en la carraplana porque tiene que pagar, es que la ayuden. Es que la ayuden. Y es francamente lo que yo pienso al respecto. Esto es lo que nos da. y es francamente no